...y que ejercen dentro de la administración pública estatal. Así, es pertinente establecer y dar a conocer los objetivos que nos fijamos para ser desarrollados y alcanzados dentro del primer año de gobierno, entre ellos recuperar los principios rectores para la buena construcción de la política interna del Estado, para hacer de la Secretaría General de Gobierno una oficina desde donde se despachan y atienden los problemas cotidianos de la correlación de grupos de interés y de la ciudadanía, ciudadanía en general que forma parte de nuestra comunidad y a través del ejercicio real y responsable de las facultades legales establecidas en el marco normativo que regula la función de los entes de la administración pública y del gobierno del Estado. Señores diputados, señoras diputadas, la conducción de las relaciones del gobierno del Estado con los otros poderes públicos, como son los ayuntamientos, el gobierno federal, los organismos constitucionales autónomos, como les consta, se ha llevado en un marco de respeto a las facultades, atribuciones y competencia de cada uno de los entes públicos. Velando en todo momento por el principio superior de buscar siempre el bien de la población y cuidando que cada acción de gobierno abone a la nueva dinámica de convivencia política que actualmente rege nuestra entidad. Desde el inicio de esta administración pública, un servidor tuvo el encargo de parte del doctor José Rosa Espúr Torres, gobernador social del Estado de Uruguay, de atender y conducir por su encargo y acuerdo, como ha sido, los asuntos de orden político y interno, y dirigir las relaciones políticas del poder ejecutivo con los partidos políticos de agrupaciones de carácter social e intereses políticos. agrupaciones religiosas y aquellos organismos que tengan como fin abonar a la conciencia colectiva de trabajo en favor de las causas más nobles de los ciudadanos nobles. Me queda claro que parte de mi labor al frente de las internas del gobierno debe estar enfocada a la construcción de ciudadanía y el fomento a la recuperación del título social con respeto con los intereses legítimos de los actores políticos sociales, pero cuidando de manera firme el interés superior de la comunidad. Con esta premisa fomentamos el desarrollo político y se ha buscado contribuir al fortalecimiento de las instituciones y continuaremos fomentando la participación ciudadana y privilegiaremos la construcción de acuerdos y consensos políticos y sociales, cuidando y dando prioridad a la gubernamentalidad.